Tú no sabes, yo soy Micky J, coja noca. Ellos tienen cuartos pero no tienen cotorra, han demostrado pero no tienen cotorra, mandan todas las vainas pero no tienen cotorra, no hay cotorra tan tarde de cotorra. Y que me importa de que tú tengas todos los cuartos del mundo, se la orden a la cotorra, usted se queda mudo. Tú tienes los cuartos gordos, yo el menudo, usted siempre paga la fiesta y soy yo que la disfruto. Bruto, aprende a hablar o hazte un culo, invierte tu dinero en algo que te dé fruto. Deja de andar en la calle con dos pesos siendo bulto, que mientras tú haces bulto, ¡ah, bulto! Ellos tienen cuartos pero no tienen cotorra, han demostrado pero no tienen cotorra, mangan todas las vainas pero no tienen cotorra, no hay cotorra tan tarde de cotorra. Ellos tienen cuartos pero no tienen cotorra, han demostrado pero no tienen cotorra, mangan todas las vainas pero no tienen cotorra, no hay cotorra tan tarde de cotorra. Tú con ella motinao, gatando pilas de cuartos, cuando tú das la espalda a veces me hace señal que un tráfico, que tú te arroscas y estás en el gimnasio, sigues levantando pesas que yo a tu mujer te la levanto. Tú eres mi chiqui y te quedas grande el zapato, no yo que patea muy alto como otro y aquello calzo. Le llega, maldito Juana Jó. Manca toda la vaina, manca toda la vaina, manca toda la vaina, pero no tienen cotorra, manca toda la vaina, manca toda la vaina, manca toda la vaina, pero no tienen cotorra, ellos tienen cuartos pero no tienen cotorra, han demostrado pero no tienen cotorra, manca toda la vaina pero no tienen cotorra, no hay cotorra tan tarde de cotorra. Quítate del medio, palobo Rana, no estorbes Sin mencionarte mi nombre Robles, ¿pa' qué te escondes? Que no te gusta un hombre Porque te gustan dos hombres Tu mujer anda detrás de mí Porque lo tengo en oro Tu mujer anda detrás de mí Tu mujer anda detrás de mí Porque lo tengo en oro Tu mujer anda detrás de mí Tu mujer anda detrás de mí Tu mujer anda detrás de mí Porque lo tengo en oro En el tequilla Que yo tengo a mujeres Donde quieras ni tequillas Que el tipo del pozo De pila de tia tequilla Y si el público se envía a monstruo Yo sé que tequilla Me he vestido una patilla Yo soy El tipo del pozo La cabra, frío con el tipo Tintok y Lenny, triple A Luis Acura, hermanito de sangre DJ Clave produciendo Cartón Record Mangan to' lo, mangan to' lo, mangan to' lo Mangan to' lo, mangan to' lo, mangan to' lo Pero no tienen cotorra Mangan to' lo, mangan to' lo, mangan to' lo Mangan to' lo, mangan to' lo, mangan to' lo Pero no tienen cotorra ¡Esto es el mundo!